Recuerdo, siempre con el alma Y la distancia me no lo sabe Para que te olvides, faltas golfinitas Ya, la pura verdad Así, así, goza, goza, Rosita A un cariño, a un peres de piso 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 Quiero que comprendas Que siempre has sido mi patacolita Y la preferida Chukibandita Cuando me pides al vivienda Dice la promesa Que consiérdate de cruz y pecho Que no estoy cumpliendo Tanto golfinitas A un peres de piso A un peres de piso A un peres de piso A bailar, que se pueda A bailar, que se pueda ¡También! gracias por la cumpleaños